6.32 minutos. 6.32 minutos de esta mañana que es martes 9 de enero 2024. Momento de aperturar en vivo por Luna TV, canal 53, pasando revista. Primera plana de la mañana. Recojan este horario de nosotros. Se lo prestamos una semanita ahí en diciembre. Se entusiasmaron. Pero ya volvimos. Apareció Davis. Fue anoche a ruta electoral. Sí, pero parece que lo del nombramiento no era verdad, pero está como sobao. Debe estar como una guitarra que le falta una cuerda. Muchachos, estos tiempos de campaña se ven cosas y veremos más. Así es que 6.33 minutos. Tenía mucho tiempo que no veía en la primera plana de los diarios de circulación nacional una noticia positiva. Hoy hay una noticia muy positiva para los que no tienen nada, para lo desheredado. Ahí hay una decisión del presidente anunciada ayer. Bueno, yo sé que hoy van a acabar, que eso es porque va para la reelección. Me importa eso. El presidente es Luis Abinader, candidato. Él tiene que seguir gobernando. Y si en ara de reelegirse toma decisiones que favorecen a la mayoría, bienvenida. Y es una decisión buena esa. Medicina subsidiada gratis para los hipertensos y los diabéticos. Pero no es tanto así, ahorita la voy a leer más adelante. Porque no es de edad. Usted tiene que tener una edad de tanto para adelante. ¿Y qué tipo de diabetes? En menores de 18. Gratis. Todo aquel que sea medicado por razones de, sobre todo de diabetes. Los hipertensos, cierta edad, aunque hay jóvenes hipertensos. De tal edad. Pero no importa que sea para un segmento. No importa que no sea universal. Esos medicamentos de los diabéticos son carísimos, compadre. Carísimos. Una decisión. Que venga Lionel, Abel, el diablo y su hermano. Vamos a decir que es una medida electoralista. No importa. La tomaron y beneficia a una gran mayoría. Eso es lo importante. Más adelante detalle. Pero los hipertensos y los diabéticos. No son todos porque hay cierta diabetes. Que los medicamentos son muy específicos, diría yo, para que nos entendamos, muy especiales. Por tanto, muy caros. Pero la medida es buena. No importa que sea. Ahorita van a decir, eso es demagogia. Mira lo esperó. Para las elecciones. Tiene cuatro años. No la había tomado. Todo. Digan todo lo que quieran. Lo importante es que se tomó. Y que se favoreció. Mientras tanto, vamos a arrancar con el inicio diario de Pasando Revista. Que es la primera plana de los diarios de circulación nacional. ¡Vámonos! Ahí está el día. El gratuito del día. Comenzamos con el gratuito del día para este martes 9 de enero de 2024. Son las seis, treinta y siete minutos. Les recuerdo que esto es Pasando Revista. Primera plana de la mañana. Pasando Revista. Lunes a viernes, seis, treinta a ocho. Por Luna TV, canal cincuenta y tres. Candidato puntero en encuesta también son Reyes de Redes. Titular en la parte superior derecha del rotativo el día. El titular deportivo de primera plana del día. Fernando Tatis va hasta la final con las estrellas. Ganan a las estrellas, pero todavía estamos en primero. Código benigno con fraudes inmobiliarios. Titular que tiene el día. Está de moda lo del fraude inmobiliario. Aquí que vengan los fiscales que investiguen a la gente de los solares. Tipo San. Eso es un fraude. Montaje de elecciones casi listo a 40 días. Créditos a mujeres va en aumento. Titular principal que tiene la portada. Ahí está una fotografía del día que dice retorno a clases. La principal del periódico El Día, como la mayoría de los diarios. Hipertenso mayores de 45 años recibirán medicamentos gratis. A lo ahí es de 45 en adelante. Gobierno anuncia plan para reducir las complicaciones derivadas de esa afección y mejorar calidad de vida. O sea, más de 45 y los menores de 18 hacia abajo. Vamos ahora con el periódico que sigue, Diario Libre. Ahí está el Diario Libre para este martes 9 de enero 2024. Son las 6.39 minutos. 6.39 minutos. El titular de Diario Libre en el orden deportivo de primera plana, Eric González, llegaría a la agencia libre de Lidón en marzo. Titulares de Diario Libre, aquí en Pasando Revista, Luna TV, en este martes 9 de enero, 6.39 minutos. Wander Franco paga 2 millones de pesos de fianza y sale de prisión. Estados Unidos procesa récord de visas de residentes. Señores, 70.000 trabajó en el 2023 la embajada o el consulado de Estados Unidos de inmigrantes, de gente para residencia permanente. Eso es el inmigrante. De vuelta a clases titula también el Diario Libre en primera plana con una fotografía. Crucerista en Cabo Rojo, pasearon por el destino. Salud Pública dice que realiza unas 120 pruebas de COVID diarias. Titulares de primera plana de Diario Libre, esto es Pasando Revista, Luna TV, Canal 53, 6.40 minutos de la mañana. Son las 6.40 minutos de este martes 9 de enero de 2024. Bueno, vámonos entonces ahora con el titular principal que tiene en su portada para este Día Diario Libre. Gobierno, medicina gratis para diabetes e hipertensión. Para los pacientes en el régimen subsidiado, plans entrará en vigencia el primero de febrero. Será costeado por presupuesto de promesa escala. Ahí están los titulares del periódico Diario Libre. Vámonos con el hoy, vámonos con el hoy. 6.41 minutos, ahí está el hoy. Lisey frena a las estrellas, gigantes vencen a los leones, cortan racha. Ese es el titular deportivo del periódico hoy para este martes 9 de enero de 2024. No me gustó eso. Lisey, si el Lisey lo hunden y lo sacan del campeonato, todo bien. Después que pase lo que sea, ¿verdad, Manny? Cerca del 80% de los estudiantes reanudaron la docencia ayer según educación. También tiene el hoy una fotografía, al igual que el periódico El Día y Diario Libre, sobre el reinicio de las clases. Vic Invec otorga préstamos de 75 millones de dólares al VHD para créditos a pequeñas empresas de mujeres. Ejecutivo declara por decreto de alto interés nacional, promoción y desarrollo de proyectos de energía. Estamos ofertando los titulares de la primera plana del rotativo hoy, correspondiente a este martes 9 de enero de 2024. Son las 6.43 minutos. Les recuerdo que esto es Pasando Revista por Luna TV, Canal 53. Pasando Revista lunes a viernes, 6.38. Pasando Revista producción, Vemar Televisión. Sigo con los titulares de la primera plana del periódico Hoy. Legisladores unifican proyectos que crearían normas para regular la inteligencia artificial. El turismo ha golpeado los manglares del país y lo ha reducido a la mitad. Más titulares, más titulares del periódico Hoy ordenan arresto de más de 30 exfuncionarios haitianos. Secretario de Defensa de Estados Unidos sale de intensivo. Ahí están los titulares. Vámonos al principal que tiene hoy en su portada para este martes 9 de enero. Los hipertensos y diabéticos con seguros subsidiados recibirán medicinas gratis. Ahí está otra vez el principal de todos los periódicos. Vámonos con el listín, vámonos con el listín. Ahí está el listín. El listín varió porque estuvo en el desayuno del listín al expresidente Leónel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato presidencial. Pero también el listín diario traje el titular de hoy. Medicina gratis para diabéticos e hipertensos. Fletes navieros suben a 2.670 dólares. Eso debe ser por contenedor. La basura ropa en Mercado Nuevo y el titular principal de la portada del listín diario. Con economía estancada ningún gobernante se reelige, dice el expresidente Leónel Fernández en el desayuno del periódico del listín diario en el día de ayer. Vámonos para el Caribe, vámonos al Caribe, vámonos al Caribe. Ahí está el Caribe, ahí está la semanal con la prensa. Pocos estudiantes atacan, acatan, perdón, llamado volver a clase. Legisladores rebaten 24% de Avenader a la oposición. Mañana entra en vigor prohibición de inaugurar obras. Ay, caray, el presidente va a inaugurar hoy 18. Embajada de Estados Unidos procesa 70.000 visas de inmigrantes. Eso es mucho, güey. Atoyaque cuenta con un solo bombero que lo hace todo. Ahí está, atoyaque. No, ahí dice atoyaque, no dice ato del yaque. Dice ahí. Yo asumo que es ato del yaque. Eso. Entiendes, eh. Le quitan el de atoyaque. No, no, es ato del yaque. Si es otro, pero el que yo conozco es el de aquí. Pero eso no es nuevo, porque es un vagabundo el síndico de ahí. Mire qué camión de bombero tiene. Porque él dedica a romper con tenis, a hacer acera, para coger el porciento. Pero en lo que estamos son los titulares del Caribe. Vámonos con titulares. Ese tema viene esta noche en ruta electoral. República Dominicana avanza en la implementación de energías renovables. Titular principal del Caribe. Gobierno lanzará plan para prevenir la hipertensión y la diabetes en el país. El presidente anuncia el suministro de medicamentos gratuitos a pacientes mayores de 45 años que tengan el seguro subsidiado de Senasa. La gente que no cabe ahí metiéndose para allá para buscar gratis los medicamentos. Bien, vámonos ahora con el invitado. Terminamos con los periódicos de circulación nacional. Ahí está el peruano. Ahí está el peruano. Ahí está. Ahí está el peruano. Minsa descarta sexta ola de COVID-19. Apoyan con vivienda segura familia. Titular principal que tiene el peruano. Consejo de ministro acuerda acciones puntuales. Ejecutivo elaborará políticas de prevención ante posible sismo. Presidenta Diana Valois dispuso que un grupo de titulares de pliego se dedique a impulsar las actividades y las estrategias frente a este riesgo. Asignarán un presupuesto especial destinado a preparar a la población y trabajarán con los gobiernos locales en la mitigación de daños. Y ahí hay una fotografía de la presidenta peruana presidiendo esa reunión donde elaboraron políticas puntuales ante posible sismo. Ahí está el peruano, que es el invitado extranjero para el día de hoy. Vamos ahora entonces a darles un repaso rápido al principal titular de los periódicos con los que hemos trabajado. El día, hipertenso mayores de 45 años recibirán medicamentos gratis. Diario libre, gobierno, medicinas gratis para diabetes y hipertensión. El hoy, los hipertensos y diabéticos con seguros subsidiados recibirán medicinas gratis. El listín, con economía estancada, ningún gobernante se reelige, dice el expresidente Leónel Fernández en el desayuno del listín. El Caribe, gobierno lanzará plan para prevenir la hipertensión y la diabetes en el país. Y el peruano, ejecutivo elaborará políticas de prevención ante posible sismo. Ahí estuvieron, están ustedes edificados. Dice Roberto Tineo, tengo a Marco Martínez ahora encargado de leerme los periódicos temprano. Yo acostado aquí para, desde que me levanto de la cámara estoy edificado. Esa es parte del trabajo Tineo. Un saludo a Roberto Tineo, un amigo de muchos años. Lo conocí en los años 70, en Mao, en una reunión presidida por mí de la juventud revolucionaria dominicana. Las hoteles de ayer, en Atico, un club que había ahí, con Pirano. Un hombre de arma tomada. En esa época, ahí a una reunión del PRD en Mao, desafiando a Jaque Olivero. Y respeto a Roberto Tineo. Seis cincuenta y un minutos. Vámonos con el momento deportivo. El momento deportivo, aquí en Pasando Revista Luna TV, Canal 53. Dice el mello que ahí están los titulares deportivos seleccionados por la producción de Pasando Revista para este martes 9 de enero 2024. Son las seis, son las seis con cincuenta y un minutos, cincuenta y dos minutos de la mañana. El equipo Sporting KC traslada partidos de Inter Miami de Messi a Adron, un estado de la liga de fútbol americano. Toazcar Hernández acuerda con los Dodgers por un año y 23.5 millones de dólares. ¿A quién es ese? Que le dan 23 millones por un año. Bueno, 23 millones por un año. Seis ligas clasifican en torneo de béisbol infantil de vuelta al barrio en Baní. NBA, Chris Paul, fuera entre cuatro a seis semanas. Pelotero de Gigante y León encabezan listado Agencia Libre en 2024. Tiger Ball, ese es el hombre del gol. Ignite terminan sus relaciones comerciales tras 27 años de colaboración. Ya no figura para los tenis eso. No, no, ya se nos figura ya para esa marca, esos tenis ya. Ahí están los resultados del día. Los gigantes del Cibao se llevaron por la mínima a los leones del ecogido, 8 por 7. Mientras que el Licei derrotó a las estrellas ampliamente, 9 por 2. Ahí está el asunto. Los muertos del Licei se están recuperando. Los gigantes, pero ya parece que los gigantes no tienen chance, ¿verdad? No, repito los resultados del Rand Robbins en el día de ayer. Gigante por la mínima, derrotó a los leones del escogido, 8 a 7. Mientras que el Licei derrotó a las estrellas orientales, amplio, 9-2. Anoche llamé yo por casualidad a un Licei. Aló, yo estaba durmiendo, no, viendo el juego. ¿Para qué? ¿Tú no eres? No, yo soy Liceíta. Digo, tiene un pie en el cementerio. Esto huele a estrellas. Y dice, parece que sí. Oye, cuando un Liceíta está admitiendo que el torneo indica las estrellas orientales, tú puedes saber, un Liceíta. No, no, no hay cosa más radical que un Liceíta. Aquí estábamos equivocados. Los reformistas de la época. Narciso y Saconde, un hombre radical, pin montado. Cualquier Liceíta lo supera en radicalismo. Son las 6.55 minutos, 6.55 minutos de esta mañana, que es martes 9 de enero 2024. A la pausa. ¿No vamos a la pausa? Vámonos a la pausa. Regresamos. Pasando revista.